Quiero que seamos novios Quiero todo contigo Quiero besar tus labios Quiero ser más que amigos Quiero que seamos novios Más tiempo ya no aguanto Es hora que tú sepas Que te amo tanto, tanto Quiero que seamos novios Te me estoy declarando Por si no lo sabías Me gusta desde cuándo Este es el día perfecto Para decirte todo Mi amor te necesito Quiero que seamos novios Quiero firmar tu historia Y me gustó este día Quiero que seas mi novia Dime que sí, mi vida Mi mente está contigo Te deseo más que a nadie Quiero que seamos novios Más no puedo aguantarme Quiero que seamos novios Más tiempo ya no aguanto Es hora que tú sepas Que te amo tanto, tanto Quiero que seamos novios Quiero que seamos novios Mi amor te necesito Quiero que seamos novios Quiero que seamos novios Quiero firmar tu historia Quiero firmar tu historia Y me gustó este día Quiero que seas mi novia Dime que sí, mi vida Dime que sí, mi vida Mi mente está contigo Te deseo más que a nadie Quiero que seamos novios Más no puedo aguantarme Quiero que sea Quiero que no puedes Amor Sos El amor que siento por ti es lo más bello Este amor me ayuda a vivir sin tener miedo Un amor para toda la vida, mi gran amor inseparable Yo sin ti no podré vivir en ningún momento Para mí sería como el fin si no te tengo junto a ti Tengo todo en la vida, mi gran amor inseparable Porque contigo yo soy muy feliz, contigo mi amor hasta el fin Contigo conocí el amor, contigo tengo doble Dios Porque contigo yo tengo que estar, contigo mi amor y nada más Sin ti sobro en cualquier lugar, tú eres mi felicidad Te doy gracias amor por estar siempre a mi lado Yo contigo tengo que estar, contigo mi amor Dios me ha premiado Un amor para toda la vida, mi gran amor inseparable Porque contigo yo soy muy feliz, contigo mi amor hasta el fin Contigo conocí el amor, contigo tengo doble Dios Porque contigo yo tengo que estar, contigo mi amor y nada más Sin ti sobro en cualquier lugar, tú eres mi felicidad Mi gran amor inseparable Y esta es La Chica Sexy Y la chica se mueve sexy Y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave Esa chica me sube el ritmo Y la chica se mueve sexy Y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave Esa chica nació con ritmo Y la chica se mueve sexy Y la chica se mueve sexy Esa chica se mueve suave, esa chica inventó este ritmo Tubo, tubo, ea, ea, tubo, tubo, u, a Tubo, tubo, ea, ea, chica sexy, mamá Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, esa chica nació con ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, esa chica inventó este ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, esa chica me para el ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, esa chica me sube el ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, esa chica nació con ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, esa chica inventó este ritmo Tubo, tubo, ea, ea, tubo, tubo, u, a Tubo, tubo, ea, ea, chica sexy, mamá Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, esa chica nació con ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, esa chica inventó este ritmo ¡Tú, tú, God! ¡Tú, tú, God! ¡Tú, tú, God! ¡Tú, tú, God! ¿Por qué me castigas tanto? ¿Por qué me condenas a vivir sin ti? ¿Qué quieres que yo haga pa' que me hagas caso? Por ti soy capaz de volverme a un patín El mundo podría ser nuestro Si la misma cama fuera de los dos Contigo a mi lado estaría completo Ya no pido más, te lo juro por Dios ¿Por qué me desprecias? Dímelo, mi amor ¿Por qué tú rechazas a mi corazón? ¿Por qué no me dejas que te dé calor? Ni siquiera sabes en verdad quién soy yo Mi vida te la regalé ¡Tú, tú, God! Al cabo, se es tuya Desde que te vi Sin ti Sin ti no la quiero ¿Por qué no? Porque no me sirve Porque no me sirve No me vuelves a ver No me vuelves a ver Leticia me lo acaricia Leticia me lo acaricia Y Teresa me lo besa Ramona me lo enjabona Y Rebeca me lo seca Palmira lo ve y suspira Aurora lo ve y le llora Lupita lo ve y le grita Lorena lo ve y se quema Susana también lo ama Leonora también lo adora A Justa también le gusta Y Rosa también lo goza Armira nunca lo olvida Vanessa sin él se queja Cristina siempre lo mima Manuela lo ve y se vuela A muchos se les hace grande A otros se les hace chico Yo quiero que ustedes me digan Que está grandote o está chiquito Ya saben de lo que se trata Por el que de lejos se me miran Estoy hablando del bigote Y no de lo que ustedes se imaginan Estoy hablando del bigote Y no de lo que ustedes se imaginan Es el mambo del bigote Si señor, si señor Es el mambo del bigote Ya llegó, ya llegó Es el mambo del bigote Ya está aquí, ya está aquí Es el mambo del bigote Para ti, para ti En la intervención Me llamo de la pena No me llamo que Que sea Y no de lo que yo No me llamo que Rosario no quiere a diario, Florencia solo en el piensa Andrea por el pelea, Adriana siempre lo gana Francisca me lo pellizca, Soraya no más lo talla Gisela siempre lo cela, Rosalba con él se calma Susana también lo ama, Leonora también lo adora Ajusta también le gusta y Rosa también lo goza Armida nunca lo olvida, Vanessa con él se queja Cristina siempre lo mima, Manuela lo ve y se vuela A muchos se les hace grande, a otros se les hace chico Yo quiero que una vez me digan si está grandote o está chiquito Ya saben de lo que se trata, por el que de lejos se me mira Estoy hablando del bigote y no de lo que ustedes se imaginan Estoy hablando del bigote y no de lo que ustedes se imaginan Es el mambo del bigote, si señor, si señor Es el mambo del bigote, ya llegó, ya llegó Es el mambo del bigote, ya está aquí, ya está aquí Es el mambo del bigote, para ti, para ti Es el mambo del bigote, ya está aquí, ya está aquí Es el mambo de la missa, pero la niña me diga Es el mambo del bigote, para ti, ahí está aqui Es el mambo del bigote, ya está aquí, ya está aquí Cuando me hablen o escucho, no más digo que sí Ha bloqueado mi mente, está llena de ti Me atrapó tu belleza, desde el día en que te vi Aunque cierre los ojos, veo tu cuerpo y tu rostro Si me duermo te sueño y del mundo soy dueño Porque estás junto a mí Desde que te conocí, me pegó el mal de amor Porque solo pienso en ti, tu belleza me atrapó Desde que te conocí, te volviste mi obsesión Eres tú ni más ni menos Como me la recetó el loto Música Desde que te conocí, me pegó el mal de amor Porque solo pienso en ti, tu belleza me atrapó Desde que te conocí, te volviste mi obsesión Eres tú ni más ni menos Como me la recetó el loto Música 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 Esta historia es de un perro Que no es un perro cualquiera Es un perro que usa botas Pero botas bien vaquera Este perro que les cuento También usa su sombrero Se pasea por todos lados Es un perro muy bailero Baila música de banda Salsa rock y hasta merengue La norteña ni se diga Esa es la que más lo prende Cada vez que llega un baile Visten, se alegro la noche Porque luego, luego el perro A su bailadora escoge Le coloca mero enfrente Y le agarra la cintura Para mover la cadera Es la pura sabrosura De ver la un bale o la rara Y lo bailamos Que unoivent Uno dos, atrás, enfrente Uno dos, enfrente y atrás Cuatro pasos pa' adelante concerns kalo unaárias Low сок Esta historia es de un perro que no es un perro cualquiera Es un perro que usa botas pero botas bien vaqueras Este perro que les cuento también usa su sombrero Se pasea por todos lados es un perro muy bailero Baila música de banda, salsa rock y hasta merengue La norteña ni se diga que es la que más lo prende Cada vez que llega un baile dice se alegra la noche Porque luego luego el perro a su bailadora escoge Le coloca mero enfrente y le agarra la cintura Para mover la cadera es la pura sabrosura y lo baila así Uno, dos, atrás, enfrente, uno, dos, enfrente, atrás Cuatro pasos pa' delante, cuatro pasos pa' atrás Uno, dos, atrás, enfrente, uno, dos, enfrente, atrás Cuatro pasos pa' delante, cuatro pasos pa' atrás Uno, dos, tres, vueltas Uno, dos, atrás, enfrente, uno, dos, enfrente, atrás Cuatro pasos pa' delante, cuatro pasos pa' atrás Uno, dos, atrás, enfrente Uno, dos, enfrente, atrás Cuatro pasos pa' delante Cuatro pasos pa' atrás Uno, dos, atrás, enfrente Uno, dos, enfrente, atrás Cuatro pasos pa' delante Cuatro pasos pa' atrás Uno, dos, tres, vuelta Uno, dos, atrás, enfrente Uno, dos, enfrente, atrás Cuatro pasos pa' delante Cuatro pasos pa' atrás Ya estaba para mi ex Que se pasó de corriente Y estaba para mi ex Que se pasó de corriente Nunca pensé que en la vida Yo besaría a una serpiente Pero me tope contigo Culebra cara de gente El reloj Ya nos marcó Nuestro final para siempre No te deseo nada malo Dios quiera que tengas suerte Nomás un favor te pido No te me pongas enfrente No me duele No me duele El haberte perdido Tengo muchas por ahí Todavía Y si yo fui uno más en tu vida Tú eres una menos En la mía Para mí ya se murió Se fue derecho al infierno Ya está borrada del mapa Si la adoré ni me acuerdo Voy a escribir otra historia Ya tengo listo el cuaderno Ya se fue Gracias a Dios Cruces para que no vuelva Así es la vida Ni modo Para que le damos vueltas Cuando un amor ya lo moja Hay que mandarlo a la alberca No me duele El haberte perdido Tengo muchas por ahí Todavía Y si yo fui uno más en tu vida Tú eres una menos En la mía Hay que sacarle jugo a la vida Hay que vivirla con alegría Hay que estar sonriente Como la hiela Hay que darle al cuerpo Todo lo que quiera Hay que sacarle jugo a la vida Hay que vivirla todos los días Hay que disfrutarla al ciento por ciento Hay que aprovecharle cada momento Hay que sacarle jugo a la vida Que la tristeza muera enseguida Y que el mundo ruede Diga lo que diga Hay que darle al cuerpo Todo lo que pida Hay que preocuparnos por cosas del pasado Y hay que desgastarnos por lo que no ha llegado Hay que preocuparnos por vivir el presente Todo lo que el cuerpo pida Hay que darse con mi gente Si quieres cerveza Te damos cerveza Si quieres tu vino Te damos tu vino Si quieres refresco Te damos refresco Si quieres comida Te damos comida Si quieres la playa Vamos a la playa Si quieres las vegas Vamos a las vegas Si quieres deporte Te damos deporte Si quieres un descanso Te damos descanso Al fin que la vida se vive una vez Al cuerpo hay que darle una vida de rey Vivamos alegres como debe ser Lo que el cuerpo pida Hay que dárselo bien Hay que preocuparnos por cosas del pasado Y hay que desgastarnos por lo que no ha llegado Hay que preocuparnos por vivir el presente Todo lo que el cuerpo pida Hay que dárselo mi gente Si quieres cerveza Te damos cerveza Si quieres tu vino Te damos tu vino Si quieres refresco Te damos refresco Si quieres comida Te damos comida Si quieres la playa Vamos a la playa Si quieres las vegas Vamos a las vegas Si quieres deporte Te damos deporte Si quieres un descanso Te damos descanso Al fin que la vida se vive una vez Al cuerpo hay que darle una vida de rey Vivamos alegres como debe ser Lo que el cuerpo pida Hay que dárselo bien Check it out baby Check it out baby Que bonito cuerpo tienes Que curvas tan pronunciadas Que bien pasaron los años Que bien pasaron los años Por tu cuerpo y tu cara Eres la cosa más bella Lo más de verte dan ganas Voy a serte muy sincero Para que no haya problemas Chiquita me gusta mucho Por ti daría lo que fuera Así es que amor Así es que amor Tú decides Si esta noche Pancho cena Ya estás en la edad Ya estás en la edad De merecer Ya tienes la edad Para entender Ya estás en la edad De conocer Lo maravilloso Que es el placer Ya estás en la edad De conocer La mezcla perfecta Del hombre y mujer Tú ya estás en la edad Tú ya estás muy grandecita Ya puedes cumplirte antojos Yo puedo enseñarte mucho Si quieres poquito a poco No más que no agarres vicio Porque se vuelve negocio Ya estás en la edad De merecer Ya tienes la edad Para entender Ya estás en la edad De conocer Lo maravilloso Que es el placer Ya estás en la edad De comprender Ya tienes la edad Para ejercer Ya estás en la edad De conocer La mezcla perfecta Del hombre y mujer Salsa mexicana Ay, qué ritmo ¡Esa es la primo! Esta sabrosura Esta sabrosura de ritmo Es para bailar Esta sabrosura de ritmo Es para gozar Juevanse sabroso Este ritmo Hay que disfrutar Salsa mexicana Ponle a tu cuerpo Para bailar Salsa mexicana Ponle a tu cuerpo Para gozar Esta sabrosura de ritmo Ya llegó Ya llegó Ya llegó Ya llegó Esta sabrosura de ritmo Pide el corazón Muevanse sabroso Este ritmo Este es lo mejor Salsa mexicana Ponle a tu cuerpo Sabor, sabor Salsa mexicana Ponle a tu cuerpo Así como yo Salsa mexicana Ay, qué ritmo Salsa mexicana Es sabroso Salsa mexicana Ay, qué ritmo Esta rica salsa mexicana Salsa mexicana Ay, qué ritmo Salsa mexicana Es sabroso Salsa mexicana Ay, me encanta Esta rica salsa mexicana Y, qué ritmo Que tristeza me da verte amigo Destrozado por dentro y por fuera No pudiste vencer tentaciones Que hoy tu vida ya no es de primera Poco a poco perdiste tus alas Que hoy no puedes volar aunque quieras Que tristeza de veras mi hermano Que no cuides ni tu propia vida Cuanta gente quisiera estar sana Y tu vives matándote al día No te quieres ni solo mi amigo Ya está bueno de tanta mentira Un amigo jamás te hace daño Al contrario te quiere y te cuida Y ese amigo que baja contigo Es el que ha destrozado tu vida Te ha robado tus buenas costumbres Te ha llenado tu mente de envidia Si se puede salir del pantano Cuando a tiempo tú pides ayuda Pero si crees que tú solo puedes No saldrá No saldrá No saldrá Será tu sepultura Todos necesitamos De todos Si a cualquiera su nivel de altura Que tristeza me da Que tristeza me da compañero Que saber que ya no eres el de antes Siento que tenías todo en la vida Como fuiste a perder el volante Traicionaste a tus grandes amigos Los que solo vivían pa' ayudarte Ahora vives con el enemigo Tú lo sabes pero no lo aceptas Sigue estando Sigue estándole vida a ese monstruo Según tú cuando quieres lo dejas El problema es que tú no decides Porque el monstruo es el que te maneja Que tristeza de veras mi amigo Que tus alas ya no vuelen alto Siendo que eres un ave tan joven Cómo pudiste caer tan bajo Confundiste lo bueno y lo malo Y llevaste tu triunfo al fracaso Dios te cuida y te proteja hermano Un error lo comete cualquiera Pero tienes que reconocerlo Pa' que puedas ganar la carrera La nobleza es un don de la vida Las drogas son muerte y son guerra La nobleza es un don de la vida El amor que siento por ti es lo más bello Este amor me ayuda a vivir sin tener miedo Un amor para toda la vida Mi gran amor inseparable Yo sin ti no podré vivir ningún momento Para mí sería como el fin Si no te tengo junto a ti Tengo todo en la vida Mi gran amor inseparable Porque contigo yo soy muy feliz Contigo mi amor hasta el fin Contigo conocí el amor Contigo tengo doble Dios Porque contigo yo tengo que estar Contigo mi amor nada más Sin ti solo en cualquier lugar Tú eres mi felicidad Chiquita contigo hasta el fin Te doy gracias amor por estar siempre a mi lado Yo contigo tengo hasta de más Dios me apremia Un amor para toda la vida Irán amor inseparable Porque contigo yo soy muy feliz Contigo mi amor hasta el fin Contigo conocí el amor Contigo tengo doble Dios Porque contigo yo tengo que estar Contigo mi amor y nada más Sin ti solo en cualquier lugar Tú eres mi felicidad Irán amor inseparable Si te ha llenado En la noche Con tuve Días Cuenta lo que te ha llenado T Pizza Cuenta la noche Cuenta la noche Mi cara Escribete Escribete Pero el amor se ha llenado Sousa Cota la noche No te queres En la noche En la noche Venido Madele En la noche Craナä Quiero que seamos novios, quiero todo contigo Quiero besar tus labios, quiero ser más que amigos Quiero que seamos novios, más tiempo ya no aguanto Es hora que tú sepas que te amo tanto, tanto Quiero que seamos novios, te me estoy declarando Por así no lo sabías, me gusta de vez en cuando Este es el día perfecto, para decirte todo Mi amor te necesito, quiero que seamos novios Quiero firmar tu historia, y me gustó este día Quiero que seas mi novia, dime que si mi vida Mi mente está contigo, te deseo más que a nadie Quiero que seamos novios, más no puedo aguantarme Quiero que seamos novios, más tiempo ya no aguanto Es hora que tú sepas que te amo tanto, tanto Quiero que seamos novios, más tiempo ya no aguanto Quiero que seamos novios, te me estoy declarando Por así no lo sabías, me gusta de vez en cuando Este es el día perfecto, para decirte todo Mi amor te necesito, quiero que seamos novios Quiero firmar tu historia, y me gustó este día Quiero que seas mi novia, dime que si mi vida Mi mente está contigo, te deseo más que a nadie Quiero que seamos novios, más no puedo aguantarme Quiero que seas mi novia, dime que si mi vida Quiero que seas mi novia, dime que si mi vida